Pero una vez que el licenciado Andrés Manuel López Obrador llega a la presidencia, esta pensión se hace universal. ¿Qué quiere decir? Que todos los adultos mayores del país reciben su pensión. ¿Qué fue lo que pasó en 2021? Esta pensión redujo su edad y ahora se da a partir de los 65 años. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a la doctora Claudia Sheinbaum, porque somos un equipo. Muchas gracias, doctora, porque con su ayuda es posible que realicemos estas actividades, pero sobre todo porque ella ha estado muy preocupada de que los programas de bienestar que implementa el gobierno federal le lleguen a todas y a todos. Así que muchas gracias, doctora, por todo tu apoyo y por hacer equipo con el presidente y que nos permitan servir aquí a los ciudadanos. Y también agradezco mucho a Rigoberto Salgado, que él es mi par aquí en la Ciudad de México, él es el secretario de Bienestar de la Ciudad de México y mi compañera Stephanie Correa, que ella es la delegada del señor presidente, para distribuir los programas de bienestar aquí en la Ciudad de México. Así que muchas gracias a los dos, porque gracias a que hacemos buen equipo, podemos alcanzar el reto de llevar esta pensión a todos los adultos mayores. Y siempre trabajar en equipo nos va a dar mejores resultados. El día de hoy estamos entregando esta tarjeta, porque ustedes cumplieron 65 años y se fueron a registrar y el día de hoy van a recibir esta tarjeta. Antes el programa no contemplaba los de 65, sólo contemplaba los de 68. El presidente cuando fue dirigente social del movimiento que encabezó y que lo llevó a la presidencia de la República, su primera propuesta siempre fue duplicar el monto de la pensión de adultos mayores y hacer esta pensión universal, es decir, es para todas y es para todos. Y esta pensión es universal porque es un reconocimiento a ustedes adultos mayores, a ustedes adultas mayores que han trabajado toda su vida en beneficio de sus familias y de México. Luego nos cuestionan que por qué no sólo a los más pobres. Y nosotros lo que les decimos es que todos los adultos mayores han trabajado. Aunque no tengan un trabajo formal, a veces les preguntamos, sobre todo a las mujeres, ¿y usted en qué trabajaba? No, yo no trabajaba, trabajaba en la casa. Pero claro que el trabajo de la casa es un trabajo y es un trabajo, por cierto, muy pesado. Y en todo el país no todas las personas tuvieron acceso a tener un trabajo que les garantizara tener una pensión al final de su vida. Y eso no significa que los demás no hayan trabajado por México. Por eso esta pensión es un reconocimiento y un agradecimiento para ustedes, para esa vida de trabajo, para esa vida de esfuerzo. Y el presidente, cuando llegó al gobierno, duplicó el monto de la pensión que se daba a nivel nacional, pero también se le entregó a todas y a todos. Porque quienes tenían una jubilación o una pensión, en el régimen anterior no se les entregaba. Porque les decían que ya tenían una pensión, pero esa pensión se la ganaron ellos con su trabajo. Y el Estado mexicano tiene que apoyar a los adultos mayores. Por eso, inmediatamente que llegamos, aquí en la Ciudad de México, 300 mil adultos mayores no tenían pensión y se les entregó a los que no tenían y ya tenían 68 años. Después el presidente implementó un plan para que se redujera la edad a 65 años y que este beneficio se entregara antes de lo que venía sucediendo, que era de 68 años. Y también él presentó un plan, como bien aquí informaba Fanny, un plan de aumentos. Y desde el 2021 se implementó incrementar el 25 por ciento cada año. Antes el salario mínimo aumentaba dos o tres pesos cada año y ahora el presidente decidió que el salario mínimo tuviera un incremento mayor, pero por eso también la pensión ahora tiene un aumento del 25 por ciento. Ustedes a partir de enero van a recibir cuatro mil ochocientos pesos bimestrales y el próximo año van a recibir seis mil pesos bimestrales, porque será el aumento del 25 por ciento. Y cada uno de ustedes va a recibir seis veces al año esta pensión. Y queremos también darles un consejo, si nos lo permiten. Gasten sus recursos en ustedes. Aunque ya sabemos que siempre son la guía de la familia y miran por la familia, pues es momento también que piensen en ustedes. Y esta pensión está dedicada para que ustedes vivan mejor. El presidente ha hecho sus mayores esfuerzos para obtener los recursos. ¿Y cómo se ha hecho si no ha incrementado los impuestos? Ahora tenemos, estamos pasando por una crisis económica, porque hay guerra en Europa, porque vivimos la crisis del COVID, pero el presidente ha mantenido la política de cero incremento de, aumento de impuestos. ¿Y cómo se ha podido hacer? Porque hoy se combate la corrupción, porque hoy se dedican los recursos al que más lo necesita y el recurso es para el pueblo, no para el gobierno. Él nos ha enseñado que nosotros somos meros administradores de los recursos de la gente, pero el recurso es del pueblo. Y en esa convicción trabajamos. Así que muchas felicidades, porque hoy van a recibir su tarjeta. Va a ser la última ocasión que los vamos a convocar, porque posteriormente les va a llegar a través de su tarjeta sus recursos. Se están haciendo bancos, bancos del bienestar, para que ustedes puedan acudir ahí a retirar sus recursos. Y el presidente lo que quiere en la entrega de tarjetas, que ya no se pague en efectivo ni bajo otros modelos de otros bancos, porque quiere que llegue de la tesorería directo a ustedes, porque este ya es un derecho en la Constitución y nadie se los puede condicionar. Quiero insistirles que este programa es un derecho constitucional y que si alguien llega y les dice, oigan, si me ayudas a mí en algo, te lo doy y si no, te lo quito, no. Al contrario, ustedes siempre sepan defender este, que es su derecho, bien ganado con el trabajo de todas y todos ustedes, de tal manera que les va a llegar en su tarjeta de manera directa y sin intermediarios, a través del Banco del Bienestar, donde no les van a cobrar comisión, pero podrán usar esta tarjeta en cualquier banco también, nada más que ahí sí les cobran su comisión. Y también pueden usar la tarjeta en el supermercado, en las tiendas, en un restaurante. Es una tarjeta bancaria al 100%. Muchísimas gracias por todo lo que han hecho por nosotros y decirles finalmente que el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se ha empeñado sobre todo en este programa, en esta pensión, porque ustedes son de altísima prioridad para el gobierno. No han sido siempre la gente por la que a él ha estado más preocupada. Así que enhorabuena para ustedes, reciban un abrazo muy cariñoso de nuestra parte. Buenas tardes. Agradecemos las palabras de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel Reyes. Queremos aprovechar para saludar también la presencia dentro de nuestros invitados especiales, la presencia de Oscar Luis Munguía Franco, concejal de esta Alcaldía. Vamos a saludarlo con un fuerte aplauso, concejal, trabajo importante dentro de la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Pedimos a continuación a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, nos dirija unas palabras. Muy buenos días a todos, a todas. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad quiero decirles primero que quiero agradecerle enormemente a dos personas aquí. Bueno, a tres, ahora les voy a decir por qué. La primera, pues, obviamente, Ariadna Montiel. Ella es la Secretaria del Bienestar del Gobierno de México. Así como la ven el día de hoy aquí, apoyando y revisando que se estén haciendo bien las cosas para que se reciba la tarjeta del Banco de Bienestar, ella recorre todo el país, al ratito se va a Sonora con el presidente para poder atender que en efecto se estén realizando no solamente el apoyo de Becas del Bienestar, sino un programa de justicia para el pueblo yaqui y otros programas que hay en el Estado de Sonora. Pero igual la vemos en Chiapas, en Campeche, en Tabasco, en Tlaxcala. Es de las mujeres más trabajadoras que yo he conocido en toda mi vida. Y realmente callada, sin grandes protagonismos, es una mujer ejemplar que ha trabajado mucho para el bienestar de la gente y que hoy, pues, nos da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. La otra compañera que me da mucho gusto presentar es Estefany Correa, porque ella es la representante de la Secretaría del Bienestar del Presidente de la República en la Ciudad de México. Y también es muy trabajadora, va por las 16 alcaldías, revisando que se entreguen todos los recursos. Por supuesto, a todos los presentes en el presidio, pero quiero agradecer en especial a una persona que me saludó cuando llegué, que es el doctor Aarón, porque era mi doctor cuando era chiquita y que anda por aquí y a quien le brindo un fuerte aplauso. No lo veía desde que era niña y hoy está aquí recogiendo su tarjeta del bienestar. Y por supuesto, agradecerles a todos y todas ustedes, no solamente por su presencia el día de hoy, sino por el esfuerzo que han realizado durante toda su vida. Aquí está el doctor Aarón. El esfuerzo que han realizado durante toda su vida. El presidente, la primera vez que entregó apoyos a adultos mayores fue cuando fue jefe de gobierno aquí en la ciudad. Al principio decían, es que está regalando dinero, es que cómo es posible que entregue una pensión adulto mayor. Y hoy ya es un derecho en la ciudad desde hace más de 20 años. Y ahora es un derecho en todo el país. Y el asunto es que es un apoyo que se da en agradecimiento a todas y todos los adultos mayores de 65 años y más por la vida que han dedicado al país. Un país es su historia, es su territorio, pero sobre todo es su gente. Y quien ha hecho este país, pues son ustedes. Y lo menos que puede haber es un reconocimiento, una pensión a partir de los 65 años. Y eso pues se lo debemos al presidente de la República, que siempre pensó en los adultos mayores. Y además, él se comprometió a que se iba a duplicar la pensión. Bueno, pues les voy a decir una cosa. Él está duplicando en el número de personas que reciben apoyo aquí en la ciudad. En 2018 la recibían 550 mil personas. Hoy la reciben un millón 200 mil personas. Pero además, en el 2018 se daban 1.100 pesos mensuales. Hoy se dan 2.400 pesos mensuales, 4.800 pesos bimestrales. Y en el 2024 van a ser 3.000 pesos mensuales, 6.000 pesos bimestrales. O sea, él se comprometió a duplicarla y en realidad la está triplicando, de 1.000 a 3.000 pesos en el 2024. Y eso representa un compromiso cumplido, pero sobre todo un reconocimiento a los adultos mayores. Y ya no sólo es en la ciudad, es en todo el país. Y yo quiero cerrar esto diciéndoles que el lugar donde estamos es simbólico, o cerquita del lugar donde estamos. Aquí a un lado están Los Pinos. Los Pinos era un lugar que se fue convirtiendo, pues un espacio en donde era la residencia de los presidentes. Cada presidente que llegaba hacía una nueva casa, porque no le era suficiente con la casa anterior. ¿Ya fueron a Los Pinos? A ver, levanten la mano quién fue a Los Pinos ya. Está aquí en la Miguel Hidalgo, vengan a Los Pinos, aunque sea ya nada más por Morbo. Miren, es muy impresionante ver las casas que se construyeron los expresidentes, que fue con recurso público, o para las esposas de los expresidentes. Pero lo más bonito de todo, ya no sólo es ver lo que había en el pasado, sino la diferencia con el presente. Porque hoy hay un espacio público, cultural, donde siempre hay actividades. Así que vengan aquí a Los Pinos, que se convirtió de la residencia oficial de los presidentes a la casa del pueblo, la casa cultural de la Miguel Hidalgo por excelencia, e igual de toda la ciudad y de todo el país. Y además, recientemente, los invito a que hagan una visita por lo que hemos estado haciendo en el bosque de Chapultepec. De Los Pinos sale una calzada flotante, un paso en donde pueden ir de manera peatonal o en bicicleta, y van de Los Pinos a la segunda sección del bosque. La primera y segunda sección del bosque nunca estuvo conectada, porque estaban Los Pinos, y era seguridad nacional, que no se podía hacer nada ahí. Ahora, pues ya está conectada, ya se puede pasar de la primera a la segunda sección. La segunda sección se está rehabilitando, estamos haciendo un nuevo centro, un nuevo espacio, donde era la feria, y además, caminando por la principal calzada de la segunda sección, se rehabilitaron todas las fuentes y el espacio peatonal. Y se llega al lago de la segunda sección, donde hay un centro de cultura ambiental. Ahí hay distintas actividades, es un museo ambiental. Ahí pueden encontrar figuras que los antropólogos descubrieron en esa zona de Chapultepec, que tienen más de tres mil años aquí en la cuenca. O sea, Chapultepec fue un espacio de conjunción, de acuerdo, de esparcimiento desde hace miles de años. Y ahí pueden encontrar las figurillas que se encontraron en ese lugar. Y además, visitar toda la rehabilitación del lago. Y les platico que a finales de este año va a haber desde aquí hasta la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que es una zona que era de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que se le entregó el presidente y el ejército a la Ciudad de México para ser la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que ya está del otro lado de Constituyentes, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Ahí se está construyendo una cineteca, una bodega nacional de arte, una serie de actividades, y van a poder viajar desde el metro Constituyentes, que está aquí luego, luego, hasta la cuarta sección en un teleférico, en un cablebus, que va a tener un costo de siete pesos solamente, y van a poder ir desde aquí, bajar en la segunda, en la tercera, en la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Este es uno de los programas más importantes que estamos haciendo conjuntamente, el presidente de la República y el gobierno de la Ciudad de México, aquí para la Alcaldía Miguel Hidalgo. Se llama Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, desde los pinos hasta la cuarta sección del bosque de Chapultepec. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, realmente hoy tienen pues esta gran posibilidad de recibir o de dar desde el gobierno del presidente de la República a todos los adultos mayores de la ciudad, esto que es un reconocimiento al trabajo que han hecho ustedes por nuestro país. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.